Te pasa que sabes lo bueno que es el jugo verde y lo lindo que te haría a la figura, a la energía, a la digestión, al tránsito intestinal pero como que no puedes agarrar constancia, como que parece súper difícil el hacerlo, imagínate el tener que hacerlo todos los días Te cuento mis tres secretitos para que te sea mucho más fácil hacerlo bien rápido y agarrar constancia casi que sin darte cuenta Soy Victoria de Tanverde, hoy vamos a charlar todo sobre el jugo verde y es un tema que me encanta porque sé, porque lo viví yo misma y porque lo veo en todas las chicas que hacen sea el club tan verde con nosotros o los productos prontos, que donde más sientan la diferencia es con el jugo verde que aún si el único cambio que hacen a su día a día es sumar el jugo verde, ya te sentís en otro nivel a nivel de tu figura, a nivel de tu tránsito intestinal, a nivel de tu energía, mucha gente me dice, descanso mejor mucha gente me dice, siento más claridad mental cuando estoy tomando mi jugo verde y a veces uno dice como, ¿cómo puede ser? pero no es raro, realmente es darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para funcionar a nivel óptimo es ese shock de nutrientes, toda esa clorofila que, seamos honestas, no siempre nos llega así que te cuento mis tres secretitos y vamos con todo Tip número uno, usa pocos ingredientes y esto es simple, pero muchas veces nos olvidamos de lo simple, ¿verdad? cuántas veces lo que es simple no es lo que estamos haciendo quiero que te acuerdes cuando estás empezando a tomar jugo verde o cuando estás en una temporada que estás a full o un día puntual que estás a full usa menos ingredientes, usa tres quiero específicamente que uses sí o sí hojas verdes oscuras eso ya sabes que es la base de la fórmula tan verde si no sabes la fórmula tan verde, anotate abajo a la próxima clase de jugo verde donde te cuento todo pero, quedate con la idea si vas a hacer un jugo verde de tres ingredientes sí o sí tiene que tener hojas verdes oscuras sí o sí tiene que tener alguna otra verdura verde como apio o pepino o brócoli y sí o sí es una buena idea que tenga alguna fruta que da bien con esa combinación o capaz que le pones algún superalimento tres ingredientes, pronto tu jugo, super, super rápido tip número 2 usa orgánico créeme, no soy fan de decir si no es orgánico no comas verduras pero cuando se trata de jugo verde te hace la vida mucho más fácil ¿por qué? porque lo que es orgánico no tenés por qué pelarlo ¿qué quiere decir? que ese pepino lo podés lavar bien pero no tenés por qué sacarle la cáscara o esa manzana o el limón incluso a mí personalmente me gusta igual sacarle la cáscara al limón porque me parece que si no queda medio amargo pero va en voz a mucha gente le encanta con cáscara el tema es que si no es orgánico vos ya sabés hay que pelar todo así que ahorra un montón de tiempo usando orgánico siempre que puedas y viene con el beneficio extra de que las cosas orgánicas está comprobado que tienen más cantidad de nutrientes y es fácil darnos cuenta por qué dicho sea esto si no es algo a lo que podés acceder hoy sea porque no te quedas cerca o porque decís pase me va de presupuesto victoria esto del orgánico 0-3 empecé al jugo verde igual y te van a encantar los otros tips que vamos a ver hoy tip número 3 y este es mi favorito esto me cambió la vida fue un antes y un después y fue el responsable directo de que pueda lograr constancia con el jugo verde en mi vida personal y es hacer doble porción soy fan de la doble porción siempre te lo voy a estar recomendando y quiero que lo empieces a hacer ojo sé que hay mucha gente que me dice Vic a mí me encanta tomarme el jugo verde apenas me levanto y es parte de mi rutina hacerlo en el momento es un ratito para mí me voy despertando voy mientras hago el jugo pensando en que se viene en el día o capaz que mientras espero que se cuele me edito 10 minutos esas cositas que capaz que a vos te sirven y te rinden si a vos te estás rindiendo de hacerte el jugo verde todos los días AM arriba me encanta pero si no sos vos y si estás viendo este video algo me dice que capaz que no sos vos que te está costando agarrar rutina probá el pique de doble porción quiero que siempre que hagas un jugo verde tomes una porción en el momento y guardes una porción para mañana vas a sentir que es prácticamente el mismo esfuerzo porque si vas a estar lavando el doble de las hojitas de espinaca y un poco más de apio pero lo cierto es que se hace como mucho más simple ya estás ahí ya estás organizada doble porción eso sí acordate de la porción que vayas a guardar guardarla en vidrio muy muy importante por eso todos los productos que hacemos en tan verde son en vidrio además de que ayuda al ambiente ¿verdad? uno no quiere usar plástico minimizar el plástico todo lo que podamos pero además te ayuda a mantenerlo mejor te ayuda a que se conserven mejor sus nutrientes quiero que lo tapes súper súper bien que dejes la botella bien llena también para minimizar el contacto con el aire y acordate de guardarlo al fondo de la heladera porque a veces uno atiende ¿verdad? las botellas las guardamos en la puerta es un clásico yo lo hacía toda la vida no sabía que eso afecta al producto así que cualquier cosa sensible no debería ir a la puerta ojo también para quienes consumen lácteos y los ponen en la puerta muchas veces no guardarlos al fondo de la heladera igual que tu jugo verde para que se conserve mucho mejor al evitar esas variantes de temperatura probá esto de la doble porción y después contame de hecho es una de las razones esto de la doble porción que trae mucha controversia y que hace que mucha gente ni siquiera empiece con el jugo verde porque decís no me veo prendiendo la licuadora o la juguera todos todos los días entonces ni intento no intentalo arriba vamos con ese jugo verde diario siempre que agarres esa rutina de día a día a día el hábito se va a ensaurar mucho más rápido mucho más fuerte y vas a sentir los resultados también muchísimo más fuerte por eso te insisto con el jugo verde diario y algo me dice que después que lo pruebes después que lo pruebes capaz que una semana tres semanas ya vas a sentirlo vos y yo no te voy a tener que decir nada vos vas a tener esa información adentro tuyo esas ganas adentro tuyo de hacerlo todos los días y con estas estrategias podés lograrlo y por cierto si pedís un pack de productos prontos un pack de jugos verdes vos ya sabés tenemos los jugos verdes también tenemos todas las comidas tenemos los smoothies tenemos de todo pero si recién te estás empezando lo que más te recomiendo es el jugo verde sin duda y siempre podés pedir un pack semanal o un pack mensual de solo jugos y vas a ver que en tan verde te llevamos los jugos para dos días te llevamos por ejemplo si pedís un pack semanal que es de seis días te lo envié empezás un lunes te lo enviamos al lunes tu jugo verde al lunes y al martes después volvemos el miércoles y te enviamos el jugo del miércoles y el jueves y así seguimos para adelante así siempre tenés todo bien 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 fresquito es un gran diferencial y bueno sea que los pidas a tan verde o que te lo hagas en casa experimentalo que vale la pena si querés saber un poco más de jugos verdes mira abajo de este video te voy a dejar un link a la lista de espera sobre la masterclass de jugo verde es una clase gratis que hacemos cada tanto pero si querés saber todo el jugo verde todo una hora secretitos siempre hacemos algún sorteo en la clase siempre está buenísimo a mí me encanta charlar de jugo verde como ya ves así que si te copa te voy a dejar el link abajo de este video para registrarte gratis y conocer más apenas tengamos una fecha definida te avisamos y si estás con ganas de pedir los productos prontos también te dejo el link abajo de este video ¡Chin chin!